¿Quién más? Ojalá la gente salga a la calle y te dejen la pura caga te dejen la pura caga te juro porque por último hay que a la que desde la extrema derecha tachan de refundacional marxista y chavista y dio todos los retiros nos salvó sea como sea legalizará el aborto libre o expropiará los fondos privados pero vos, soy un hueón que quería imponerte y te creí, no sé, bueno, no te quiero nada ojalá, mira, prepárate porque yo creo que han hecho absolutamente todo lo contrario que lo ofrece al pueblo